que era un higadito y que a todo el mundo, bueno, pues le hacía la vida imposible en las grabaciones. Entonces, bueno, pues esta chica, aparte de racista, salió un higadito y la gente la empezó a cancelar. Hola, ¿qué tal a todos, mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo esta nueva sección de este canal donde vamos a hacer un recuento de los cancelados de la semana. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues inauguramos esta nueva sección de este canal donde les voy a hacer un recuento o una lista de los cancelados de la semana porque, bueno, pues resulta que en esta cuarentena, en esta pandemia, la gente no deja de regarla y otros, bueno, pues se toman muy a pecho lo que hacen sus influencers o sus artistas favoritos y los cancelan a la mínima. Y durante estas últimas semanas, bueno, pues este tipo de comportamientos tanto de los fans que se toman a pecho todo y los influencers y los artistas que tienden a regarla por todo bueno, pues es una bomba y la gente los empieza a cancelar a la mínima. Aunque, bueno, no es para todos. Algunos, la verdad, es que sí se lo merecen y se lo merecen de más, ¿no? Y a la primera persona que empezaron a cancelar en esta semana fue a la actriz Emma Watson quien, bueno, pues se unió a las protestas por medio de Instagram y ella también puso su foto en negro, que eso fue el día martes cuando toda la gente empezó a hacer esto. Sin embargo, bueno, pues al poner esta foto, ella le dejó un marco en color blanco y este marco se lo pone a todas sus fotos. Entonces muchísima gente empezó a cancelarla y empezó a atacarla porque estaba dando un doble discurso y solamente, bueno, pues estaba subiendo a la causa. Muchísimas otras personas la estuvieron defendiendo diciendo que no fueran exagerados que al final de cuentas ella ha hecho mucho, pero mucho más por la humanidad, por este planeta y por la defensa de los derechos humanos. De hecho, ella dio un discurso que fue muy famoso hace unos años en la ONU apoyando a las mujeres y en contra del machismo. Y bueno, pues la verdad es que ella es una de las chicas que ha sido muy activista ha peleado por muchísimas causas y la verdad, el que pongas una foto en negro en Instagram la verdad es que no define nada, lo que importa es lo que salgas a hacer lo que hagas allá afuera, como lo ha hecho durante muchos años esta chica y el estarla cancelando por una foto con un marco en blanco se me hace una exageración. Pero bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan ustedes al respecto de Emma Watson. El segundo cancelado de esta semana, bueno, pues fue Juan Pasolita quien, palabras más, palabras menos, por medio de un post en Instagram bueno, pues puso que era una lástima lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y que era algo que él no podía entender del todo porque bueno, pues en México no se vive racismo entonces bueno, pues la gente se enardeció, se empurreció contra él y lo empezaron a atacar en Twitter y también lo empezaron a cancelar todo esto alegando que él vive en una burbuja que es un privilegiado y bueno, pues al final de cuentas es güero y de ojos verdes y este tipo de situaciones pues nunca las va a vivir de hecho ya hice un video hablando a detalle de esta cancelación. La tercera cancelada de esta semana, bueno, pues fue Bárbara de Regil sí, nuevamente en polémica, nuevamente cancelada porque bueno, pues hace unos días por medio de sus en vivos que hace todos los días en su cuenta de Instagram donde bueno, pues se pone a hacer ejercicio, motiva a la gente y todo esto, ¿no? En este en vivo, bueno, pues una chica se acercó a ella preguntándole que qué podía hacer para que su esposo o alguien de su familia ya no la golpeara más que tenía miedo y que qué podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues Bárbara de Regil lo más inteligente que se le ocurrió decir en ese momento fue que le dijera o que le pidiera a su agresor que por favor antes de golpearla o antes de maltratarla contara hasta 10, que se calmara y con eso, bueno, pues la persona se iba a calmar y ya no la iba a golpear. Hay que respirar profundo Si tú estás en una casa en donde vives violencia gritos, golpes te pido que a esa persona que te grita que te golpea, que te humilla que te insulta le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo trate o como le gustaría que la trate Te pido por favor que te toques el alma y le digas yo estoy en este mundo yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila no para vivir con miedo Y todo el mundo en redes sociales de ¿Es en serio Bárbara de Regil? ¿Es en serio que le estás pidiendo que cuente hasta 10 a una persona agresiva que está golpeando a otra? Es que de verdad Es que de verdad con estos pseudo influencers no se puede Y bueno, después de esto le llovieron las críticas en Twitter y la empezaron a cancelar diciéndole que si no sabe el tema bueno, pues que mejor guarde silencio amablemente y que no exponga más a una persona que está viviendo ese tipo de violencia ante su agresor diciéndole cosas como esas porque imagínense cómo va a reaccionar el agresor ¿No? Y bueno, pues al siguiente día Bárbara de Regil salió a pedir disculpas pero bueno, pues ya era muy tarde porque ya la habían cancelado un día antes en Twitter El cuarto cancelado en redes sociales de esta semana bueno, pues fue Coreano Vlogs él es un chico youtuber que tiene dos canales uno de ellos es para venta de inmuebles y el segundo que es el más activo es el de sus vlogs que hace en compañía de su esposa y bueno, el día miércoles subió un video a su canal de YouTube donde bueno, pues estaba diciéndonos que se mudaba de departamento del departamento donde vivía ya que vivía en un conjunto residencial donde había dos o tres torres no lo recuerdo bien y en dos de estos departamentos del conjunto residencial bueno, pues detectaron a personas infectadas de este virus que anda por los aires entonces bueno pues él entró en paranoia entró en shock ya que bueno pues tienen áreas comunes como lo es el elevador escaleras y todo esto y pues le dio tanto estrés que decidió mudarse entonces bueno pues este video iba sobre cómo fue la mudanza express en medio de esta pandemia y bueno pues entendiendo que él vende inmuebles bueno pues tiene los contactos para hacerlo súper rápido y para conseguir un buen departamento a un buen precio y en un lugar bueno pues más alejado como de la gente ¿no? entonces bueno pues hasta ahí todo iba bien pero en los comentarios lo llenaron de hate lo empezaron a atacar durísimo porque le estaban diciendo que era un inconsciente uno porque bueno hasta cierto punto estaba siendo racista con las personas que estaban en esos condominios y por el otro lado era mejor quedarse encerrado sin salir de su departamento que hacer una mudanza de esa manera porque bueno pues la mudanza pudo haber contraído el virus entonces bueno pues lo empezaron a atacar muchísimo fue tanto el hate que al siguiente día bueno pues sacó un nuevo video disculpándose y que no había pensado bien las cosas que la verdad es que no lo pensó entró en paranoia y simple y sencillamente se mudó ¿ustedes qué opinan? ¿creen que exageró al haberse mudado y con el solo hecho de haberse quedado encerrado en su casa y sin salir para nada hubiese bastado o creen que hizo bien al mudarse de esa manera que al final de cuentas como les digo bueno pues al vender inmuebles tienen los contactos para hacer una mudanza express déjenmelo aquí abajo en los comentarios porque quiero leerlos la última cancelada de esta semana y de esta lista es la actriz Leah Michelle quien fue la protagonista de una serie que se llama GRI que fue muy exitosa y bueno pues esta serie ya terminó a raíz de todo lo que estuvo sucediendo la semana pasada en Estados Unidos de todas las manifestaciones y de que la gente bueno se estuviese pronunciando contra el racismo bueno pues ella por medio de sus redes sociales apoyó la causa sin embargo una de las coactrices de color que trabajó en esta serie con ella la acusó de haber sido racista en ese momento que estuvieron grabando en el set juntos y que fue muy grosera con ella y que ahora bueno pues que está toda esta situación se está uniendo al movimiento sin realmente sentirlo y sin realmente ser participe de él más bien como aprovechando la situación entonces después de esto la gente la empezó a cancelar en redes sociales y salieron más declaraciones de los ex integrantes del show que no solamente era racista que básicamente y lo definieron palabras más palabras menos que era un higadito y que a todo el mundo bueno pues le hacía la vida imposible en las grabaciones entonces bueno pues esta chica aparte de racista salió un higadito y la gente la empezó a cancelar de una manera súper pero súper agresiva tanto así que no aguantó el hate también salió y se disculpó pero esa sí fue una disculpa no disculpa porque bueno pues dijo que sí lamentaba los hechos pero que los demás también habían hecho cosas ¿no? y entonces la gente la siguió cancelando y la canceló todavía más y bueno pues en esta semana estos fueron los 5 artistas influencers cancelados en las redes sociales hubo tanto nacionales como internacionales por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan creen que estuvieron exagerando en algunos casos o creen que se lo ganaron con todo y díganme por qué ustedes si los hubiesen cancelado o no los hubiesen cancelado bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama o no se han o no se han